Querido, ¿qué te pasó? No, es que era un plazo espectacular y me gustó tanto. Lo quiero, lo quiero ya. Claro, como le pasó al vecino de enfrente, todavía sigue dando vuelta con cambiar el auto. No sabes cómo está. Y mi prima, la jueza, quería mucho, mucho, mucho redecorar la casa y se quedó con las ganas. Ahora decime, ¿por qué no lo compramos y listo? Todos tenemos esos pequeños caprichos. Para los tuyos existe Tepresto. Préstamos personales en 24 cuotas. Tepresto, de tarjeta naranja, por supuesto.